Quiero decir a todos ustedes que no se puede perder un evento como este, la celebración de los 50 años del evangelista Gille Ávila. Aquí van a estar pasando varias cosas. Primero, vamos a estar haciendo el cierre oficial de la avanzada de los 50 años del evangelista Gille Ávila. También vamos a tener una antesala que comenzará desde las 4 de la tarde, aquí transmitiendo ininterrumpidamente desde el Coliseo Manuel Iguina de Arecibo, donde tendremos invitados, estaremos viendo llegar a los distintos ministros de la música, distintas personas que estarán dando se cita aquí en este Coliseo. Además de esto, como les indiqué, vamos a tener también la gran celebración de los 50 años del evangelista Gille Ávila y del Ministerio Cristo viene. Así que le invitamos a usted que se quede ahí cerquita de su televisor, si es que no puede venir hasta estas facilidades. Pero mejor que todo, mejor que todo es estar aquí y poder sentir esta bendición que desde ya estamos sintiendo. También vamos a estar transmitiendo a través de 104.1 FM Redentor. Esto es desde las 4 de la tarde en adelante, donde estamos en esta antesala. Y ahí se ha preparado definitivamente una gran estructura de seguridad, de tránsito, para que usted no tenga inconveniente alguno. Al acercarse a este lugar hay un amplio estacionamiento aquí en el Coliseo. Además, se han habilitado algunos otros lugares, ¿verdad?, que van a estar a su disposición. Pero para eso yo voy a invitar a que esté conmigo aquí el agente Acevedo de la División de Tránsito de Arecibo, que tiene a cargo toda esta logística de organización en términos de lo que es la seguridad. Y le damos la bienvenida para que en esta hora nos salude. Saludos, agente. Quería preguntarle cómo se ha preparado la Policía de Puerto Rico para recibir a... Sabemos que son miles las personas que van a llegar hasta aquí, hasta el Coliseo. ¿Cómo se ha preparado la Policía de Puerto Rico? Sí, buenas tardes, Dios lo bendiga. Soy el agente de Cinto Acevedo de Patrulla de Cajete de Arecibo. Nosotros, en coordinación con el Inventor Imar Cruz del área de Arecibo, ha preparado un plan de trabajo para que los hermanos que van a venir a esta actividad estén tranquilos, estén en calma y sin ningún tipo de preocupación, ya que se ha habilitado tanto el estacionamiento del Coliseo Petaqueguina como el área de Sesco. Aquí también están disponibles, aquí cerca del Coliseo. Adicionar a eso la misión evangélica, la iglesia que queda en la avenida Manuel T. Guillén. Allí también va a haber estacionamiento. Adicionar a eso el Colegio Alventista, que también queda en la avenida Manuel T. Guillén, que también están disponibles para los estacionamientos. Adicionar a eso va a haber sin número de agentes, policía estatal y municipal, que van a estar en ciertas áreas, en los semáforos, vigilando, ¿verdad?, que el tránsito esté en calma, de que esto sea un éxito para la honra y gloria del Señor Jesús. Adicionar a eso va a haber unos trolis, entendiendo yo, del municipio de Arecibo, que a estas personas que se estacionan en esta área adyacente al Coliseo, no tengan problemas, ya que en coordinación con la policía estatal y municipal, van a estar moviéndose hasta aquí, hasta la actividad. Los que vienen de San Juan a Arecibo, por la autopista de Arecibo, saben que tienen que salir en la salida 77A. Esa es la salida que llega hasta Obras Públicas. Y si vienen de Aguadilla hacia Arecibo, también entran por la salida 77A. Esto es para que sepan que la salida 77B los va a llevar hacia el área. Tienen que entrar por la 77A. Vamos a tener un sinnúmero de agentes en cada área, para así facilitar el tránsito en esta actividad. Hemos trabajado duro, intensamente, el inspector Imar Cruz, unido a toda la policía de Arecibo, patrulla de cajetera, para que esto sea un éxito. Y, de hecho, es el compromiso de la policía de Puerto Rico, es que esto camine bien el tránsito, la seguridad de los vehículos, y que la logística esté de acorde con la actividad. Eso es lo que vamos a estar ofreciéndoles durante todo este tiempo, y vamos a estar en coordinación. Muchas gracias. El agente Acevedo va a estar conmigo compartiendo durante toda esta tarde, y nos va a estar dando información de lo que está sucediendo con el tráfico, en el tránsito en general. Así que le invitamos a que esté bien pendiente de lo que va a suceder aquí durante estas transmisiones. Y algo bien importante es que usted debe estar bien pendiente también a través del 104.1 FM Redentor. Desde las 4 de la tarde vamos a estar transmitiendo para aquellos amigos que vienen de camino, que vienen a la autopista, para que ustedes sepan exactamente qué está sucediendo. Algo importante que me gustaría que ustedes vieran es qué va a pasar esta noche aquí en el Coliseo. Quiénes van a cantar, quiénes van a estar ministrando. Así que voy a invitar a todos ustedes que estén pendientes a esto que vamos a ver y a escuchar en esta hora. Adelante. René González. Daniel Calvetti. Hermanas Meléndez. Roberto Orellana. Y Ricardo Rodríguez. En el mensaje estará el evangelista internacional Eugenio Jiménez. Adiós, sea la gloria. La cita es esta noche y esta tarde, comenzando desde las 4, aquí en el Coliseo Manuel y Guina de Arecibo, donde se ha preparado una fiesta muy especial para todos ustedes en esta celebración. Así que te invito a que compartas conmigo y con todos los amigos que van a estar con nosotros aquí en este maravilloso evento. Continuamos con nuestros amigos allá en la cadena del milagro, donde están disfrutando de esta avanzada. Para todos ustedes, continúen aportando para que definitivamente esta sea una de las mejores avanzadas y podamos tener una cosecha gigante. Pasamos allá, gracias a los amigos que están en sintonía con CDM Internacional. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!